...y quiero decir que será una noche colmada de sorpresas, emociones, vibraciones. Queremos hacer un hogar con el ámbito, un mes de su infinito, con mandarnos a subir de ley, clara, con la claridad de los otros tiempos. Son dos grandes motores que navegarán sonidos y aceites. Y cuando lo crecemos en tierra, nos pegará la magia del barato aménico de los cristianos, hoy. Seguro que nos llegaremos ya hasta la unidad. Le pico a los compañeros, los gozos en el llano de la vida, caminemos en la plaga, con las manos de la luchilla, y por las luces de la alma pasiva, gritaremos por los otros tiempos. ¡Viva la patria! ¡Viva la luz!